Cadri no te vayas para lo hondo ve para la piscina mejor no la piscina no me gusta que rico de si pasas estas pasando bien mi amor y gracias a tu tía la diosa que nos invitó aquí por cierto donde esta la diosa mi mamá mi tía diosa se va a tirar en la piscina mami mira abuelito él vino a ver este momento épico ah look at the top of his head ah look at his lips ah 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 ah